Si queremos saber el verdadero carácter de la reina Isabel, solo tendríamos que fiarnos en los testimonios vivos de quienes han tenido el privilegio de acceder a su privacidad. Apenas conocemos su transitar por estos 70 años de reinado, en el que nunca permitió que su situación personal y familiar remarcara su gestión, y así lo ha cumplido, siempre y cuando sus consanguíneos no esté la riz en titulares. Es de conocimiento público que para la reina Isabel, este 2021 ha sido, sin duda, uno de los más amargos tras el fallecimiento de su compañero de vida, el duque Felipe de Edimburgo. De allí en más, sus apariciones públicas se han reducido considerablemente y sus estancias reales son ahora el castillo de Windsor y el de Balmoral, en los que puede descansar y recordar sus tiempos dorados junto al recordado príncipe. Es precisamente en el castillo escocés donde surge una última anécdota muy conmovedora, recogida por la revista Vanity Fair, luego de que la reina Isabel decidiera establecerse allí para disfrutar sus vacaciones de verano. Scott Medvin, quien fuera el gaitero de la soberana durante el periodo 2015 al 2019, comentó a la BBC de Escocia cómo la soberana lo ayudó en el momento en que más le necesitó. Mientras se encontraba en pleno servicio, este hombre recibió la noticia más devastadora que podría imaginar, cuando su esposa fue diagnosticada con cáncer terminal. La noticia llegó a los oídos de la reina Isabel e inmediatamente le hizo llamar. Tras conocer la gravedad del asunto, la soberana ordenó que el músico volviera a casa con su esposa para atenderla. Sin embargo, una preocupación que embargaba al desesperado esposo era el cuidado de sus dos hijos, muy pequeños aún para entender el escenario adverso que recaía sobre la salud de su madre. Ante ello, Medvin aseguró que nunca esperó la reacción de la reina Isabel y sus acciones con respecto a su caso. La monarca encargó a las niñeras reales el cuidado de los niños del gaitero y para facilitar las cosas, les hizo llegar al hogar familiar una invitación para residenciarse en el castillo de Balmoral, mientras el padre se encargaba de los cuidados de su pareja ya internada. Luego, los pequeños fueron trasladados hacia la residencia Windsor, donde les esperaba un anfitrión muy especial, el príncipe George, con quien tuvieron muchas tardes de juegos y grandes momentos para compartir. Sin embargo, la intervención de la reina Isabel no se limitó a la familia, sino que se extendió al equipo de enfermeras que permanecieron al servicio de la paciente mientras estuvo hospitalizada. A modo de agradecimiento, la reina Isabel pidió a Medvin encargarse de un detalle especial para ellas. Una mañana cuando iba al hospital, la reina había arreglado unas fresas y unos muffins para hacer una canasta para las enfermeras. Me dijo, asegúrate de que reciban eso. Tristemente, la esposa del gaitero no sobrevivió a la enfermedad a pesar de los esfuerzos del personal médico, pero sorprendentemente, superó la expectativa de vida que le habían diagnosticado, de tan solo semanas, a un año entero de lucha. Visiblemente conmovido al recordar esta experiencia, el músico no tuvo reparos en agradecer a la reina Isabel por su preocupación y todos los detalles que hicieron del último año de vida de su esposa, como uno muy especial. La gente verdaderamente piensa lo que quiere de la familia real o de la reina, pero a mí verdaderamente me ayudaron.